Valerio Verdun ¿Hace cuánto que vive acá? 33 años ¿Y es la primera vez que le pasa esto? La primera vez que ponen cubiertas acá, amaneció ayer, empezó este asunto ¿Se dieron cuenta? ¿Vieron a alguien? No, no, eso seguramente ha sido una hora de la noche Pero hay como 100 cubiertas ahí, ¿no? Seguramente, por lo menos 100 cubiertas, sí Pero tiene que ser una empresa que arregla cubiertas y las tenía ahí en su domicilio y viene la meto acá Todo el mundo tira basura y todos los días Vienen en auto a tirar la basura y eso ayer lo he visto, pero no es la primera vez, por supuesto La gente no entiende, incluso los mismos vecinos no entienden de que esto es malo, es horrible Más habiendo criaturas y bueno, no sé Viene gente, o sea, vienen de, no sé si de San Lorenzo, de dónde Vienen con carros a caballo, tirados a caballo Y tiran bolsas de escombros, basura Y ahora la sorpresa enorme de la, de esto Con el tema de los, de las cubiertas, nunca le había pasado No, 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 había, si hubo una o dos, bueno, pero tantas, no Se dieron con un montón de, de cubiertas ahí, en la puerta de la casa Ah, sí, ocho a los mañanas, vamos a decir, sí Y no saben quién, claro Y a ustedes los perjudica como vecinos Claro El tema dengue también Sí, sí, me miran la pose que tengo ahí de agua Y hace cuántas veces voy, y hace más de tres meses está eso Además, el pozo que está en este, en este momento usted, está sacando el agua Sí Sí, ya viene, ya viene, ya viene, nunca viene De Agua del Norte Sí De Agua del Norte Hizo el reclamo y no viene No viene